Este video llega gracias a un entrenamiento frustrante ¿Qué hay Facebook, Twitter y Youtube? ¿Cómo están? Malditos degenerados, sí, me siento como un marshmallow con esta chompa Pero no importa porque muy pronto es el día del padre, así que qué mejor momento que molestar a tus viejos que ahora Sobre todo si están durmiendo ¿Quién carajo es un jedi? ¿Cómo sabía que estaba ahí? Seguro la esposa estaba con un cuchillo en la mano Es la única manera que puedes explicar esa cara de puro terror No sean malos, nuestros padres ya están viejos para este tipo de bromas Además los puedes matar de un infarto Este por poco se nos va Pero espera, espera, ¿tú crees que la gente en internet va a dejar de hacer este tipo de bromas a sus padres en el día del padre? ¡No, te equivocas! Pobre señor, parece que lo están electrocutando Esta tiene que ser una de las bromas más crueles que puedes hacerle a tu papá Claramente puedes ver que están hartos que los despiertes con alguna estupidez Cinco años sin dormir para criarte ¿Y ahora los molestas? Por favor, paren de hacerle bromas a los padres en su día Sí, estos pueden ser graciosos, pero nunca sabes cómo puede reaccionar Tú sabes que lo agarró a llavesazos por imbécil Por lo menos es un video muy gracioso y nos enseña a no molestar a nuestros padres de cierta manera Como te dije, uno nunca sabe cómo van a reaccionar Así que asegúrense, hacerle a sus viejos una broma que no los vaya a matar O que no te vayan a matar a ti Es un consejo y feliz día del padre Chicos, en internet hay gente con mascotas muy raras Tan raras que te preguntas cómo terminaron de mascotas en primer lugar Como, no sé, un tipo bañando a su cobra Es la cobra taca-taca Una cobra asesina Se ha escapado de una piscina Sí, taca-taca, 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 taca-taca Es una cobra asesina Y se ha escapado de una piscina Yo la voy a matar Esa cobra no se va a escapar Voy a coger una escopeta Y yo me la voy a cargar Sí, taca-taca-taca Taca-taca, cobra-taca Es la cobra asesina Se ha escapado de una piscina What the fucking fuck? Métanle en una olla y hagan una sopa ¿Cómo carajo vas a tener una cobra en tu jardín? Y para colmo bañarla No puedes jugar con una cobra taca-taca Porque todos sabemos que sale de la piscina Y te ataca-taca Se ha escapado de una piscina Sí, taca-taca, taca, taca-taca, taca-taca Pero bueno, déjenlo ser Si quiere bañar a su cobra Que lave a su cobra Si sabes a lo que me refiero Y otra mascota que es muy rara Son los cerdos Sí, los chanchitos Hay gente que piensa que los cerdos Son como los perros Pero se equivocan Oh, pobre chanchitos No le gusta la aspiradora Cállate, maldito nublatrón Ese chancho debería estar en la parrilla ¿Qué tan raro tienes que ser Para no tener uno Si no tener dos chanchos Que odian las aspiradoras? Nunca vas a poder limpiar tu casa Bueno, supongo que hay mascotas Más raras que dos chanchitos Como, no sé Una cacatúa beatboxer What the fuck Te dije Te dije que la gente Tiene mascotas muy raras Por lo menos Esa cacatúa Tiene más talento Que todos los reggaetoneros juntos Que es la verdad No me juzguen Bueno chicos ¿Qué les parece Si vemos un poco de Kung Fu? Porque es el video Más visto el día de hoy Y este maestro de Kung Fu Nos va a enseñar A hacer Kung Fu Con los ojos vendados Tú sabes Que es una mala idea ¿Se murió? Malditos farsantes En verdad pensé Que iba a ver un video De Kung Fu Y toma Directo al infierno En verdad Si parecía Que sabía Lo que estaba haciendo Pero una vez Que se pone La venda en los ojos Todo se va al carajo Este es el gran problema Del internet Piensas que vas a ver Algo impresionante Pero termina siendo Un epic fail Así que acuérdense Cada vez que entra En un video Espera lo peor De eso se trata El clickbait Como estos videos Que también son clickbait Y hoy día Tampoco Hay pregunta A la semana Como siempre Yo soy Mox Estoy en Instagram Por favor Dale un Best like A ese botón De me gusta Que me ayuda A compartir estos videos Compártelos tú también Y si te gustan estos videos Por favor Suscríbete al canal Para llegar a los 5 millones De suscriptores Pero nada Espero que hayan disfrutado Este miércoles Este es el WhattaFla Show Y estoy tratando De volver a jugar Dos videos a la semana Como siempre Yo soy Mox Ya lo dije Y nos vemos este domingo En el WhattaFla Show Si yo lo sabe Ahora Lo sabe ¡Suscríbete!